Veamos ahora un ejemplo con números binarios. Vamos a utilizar estas dos operaciones. Como ven, tenemos los mismos dos números, nada más que en un caso, el minuendo de uno, que es el sustrayendo de otro, y viceversa. Entonces, vamos a hacer una operación del lado izquierdo, y como verán, uno va a caer en el primer caso, que es M mayor a N, y el otro sería el caso opuesto, M menor a N. Vamos a ver cuál corresponde a cada caso. Vamos a hacer el primero. Lo primero que podemos realizar es calcular el complemento del sustrayendo. Y en números binarios es muy sencillo. Simplemente yo sustituyo los unos por ceros y los ceros por uno. Entonces tengo yo cero, uno, 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 cero, cero. Para obtener el complemento a base dos, yo puedo aumentar el número uno, y hacer la operación uno, 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 cero, uno. Ahora, tengo que hacer el paso dos, que es sumar, en este caso, el minuendo, y realizar esta operación en números binarios. 1 más cero es 1, cero más cero es cero, uno más uno en binario es cero, llevo uno, uno más uno, cero, llevo uno, 1 más 1, 0, le llevo 1 llevo 1 1 más 1, 0 llevo 1 1 más 1, 0 y llevo 1 tengo un dígito extra lo que me indica que la resta es positiva y este es mi resultado es el primer caso vamos a ver ahora la operación del lado derecho voy a calcular el complemento de sustraendo sustituyo los 0 por 1 y los 1 por 0 y para obtener el complemento más 2 yo obtengo el número 1 hacemos la suma 1 más 1, 0 llevo 1 1 más 1, 0 llevo 1 y los restos lo cambian ahora yo sumo el minuendo 1, 1, 1, 1 en este caso ven que no se produjo una carrera al final lo que indica que mi resultado es negativo y corresponde a este caso ahora lo que voy a hacer es calcular el complemento simplemente invierto 1, 0, 0, 0, 1 y agrego el número 1 esto va 1, 0, 0, 1 pero en este caso va a ser en este caso va a ser negativo pero en este caso es el mismo número en este caso es positivo y en este caso es negativo si lo calculan en decimal este número es el 84 este número es el 67 y restar 84 menos 67 este lo obtenerá 17 y 67 menos 84 en este caso tengo menos 17